Meira que viene cambiando porque llegó Ferrari, si llegó Ferrari con el que está Monzón, falta, se queda muy dolorido el defensor, Lucianito Monzón, hay tiro libre que favorece a Boca. En los primeros 11 minutos Riquelme ha participado poco de juego, naturalmente cuando aparecen, ah lo están tomando, esto es permanente, ya el juez de este costado, el asistente, lo tiene que auxiliar a Luto, vean como lo sigue tomando de la camiseta, y esto es permanente, tanto en el área de Boca como en el área de arriba. Riquelme ha participado hasta ahora poco del juego, Almeida es el mejor jugador de River para estos primeros.